Compré unas películas. Elige una para ver. ¿Compraste para mí? ¿Para quién más? Compré tu actor favorito. ¿Cómo se llama este? ¿El que hace las películas rápidos y veloces? Ah, Wind Diesel y el final fue el Pocoque. Vivi, ¿y si yo pongo una de esas, no explota ni nada? ¿Qué hablas, Johnny? ¿Cómo va a explotar? ¿Tienes hambre? No, 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 nada de comida. Gracias, ya comía. ¿Qué tienes? Tengo miedo. ¿Miedo por qué? Ya, 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 ya perdí, ya, ya perdí, ya perdí. Insúltame, pégame, haz lo que quieras, me lo merezco. Debí decirte lo de María Fe. Bueno, sí, debiste decirme lo de María Fe. En su momento, ¿no? Cuando recién pasó. Pero ya, ¿qué vamos a hacer? Ya están las cosas hechas. A nada. Vivi. Marco me dice que tu mamá está metiendo mis cosas en bolsa de basura. Ahora, a ver, de lo que soy capaz. Qué mala agradecida. Encima que... A ver, mamá. Mamá, Johnny no sé que toma las decisiones. Ay, por favor, hijito, a mí qué cosa me importa eso, ¿ah? Lo que debió hacer es mínimo dar un paso al costado de lo que corresponde. Vivi, tu mamá me quiere botar de la casa. Ya, tranquilo, relájate. Ahorita yo la llamo y hablo con ella. María Lira, tienes que tratar de entender a Yori. Es su momento, su oportunidad. Señora Caramela, ¿y mi vivanita dónde queda? A ver, alguien quiere porque está buenísimo esto. ¿Qué? ¿Usted se puede callar? ¿Cómo opine mejor? Bueno, bueno, estoy poniendo un poquito de onda a la situación que está pesada. Aló, hijita. Sí, acá estoy, mi amor, ¿no? Tú tranquila, yo estoy vengando tu nombre. Mamita, acá estoy en altavoz con el Johnny. Ah, qué bonito. Pues ponlo ahí para que me escuche. Señor, no sea mala. Ve, mire que me ha hecho pagar como tres meses de adelanto. Deje mis cosas, por favor. ¿Y a mí qué me importa que me hayas dado tres meses de adelanto, ah? Peje, sapo, siete razas. Encima que te damos casa a hacerle eso, mi vivanita. Mamá, tranquila. Yo ya hablé con el Johnny, las cosas están muy bien. ¿Qué? Pero bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Son cosas que se dan así. ¿Cómo que por qué molestarse, hijita? Ay, vivanita. Ay, te pepearon. Te ha metido algo en la gaseosa, seguramente. Escucha, mi hijita, bota, escupe. Escupe lo que tengas, échate agua. ¿Cuál es la palabra clave? La que tenemos, por si acaso. Ah, por los choros. La clave es Samara Catanga con sus piquirinaos, mamá. Todo está bien, ya te dije. Señora Carré me la dice que no me molesta. Estoy segura, si Johnny le ha metido algo a la gaseosa. Marilina, cálmate, por favor. Yo creo que la actitud de Viviana es muy sensata. Mamá, el Johnny no me ha hecho nada. Guarda sus cosas nomás que todo está bien. ¿Estás segura? Sí, mamá. Ya nos vemos en la semana. Te mando un beso. Cuídate. Ya está. Viviana, ¿qué tienes? En serio me estás asustando. ¿Por qué? ¿Por qué estás así de buena? ¿Me quieres hacer algo? ¿Me quieres envenenar? ¿Quieres terminar conmigo? No, nada de eso. Tú vas a pagar en vida todo lo que me has hecho. Cada día de nuestra relación. Hasta que yo me muera. ¿Te parece? ¿Por qué? ¡No! 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 ¡No!